Este vídeo va a empezar un poco loco, un poco distinto a lo que siempre hago, pero nada, una introducción súper rápido. Les cuento que aquí estoy llegando al concierto de Rago Alejandro. Nada preparado, todo a lo loco, pero yo no perdí la oportunidad de vloggeárselos. Así que quédense y acompáñame a esta loca aventura. Voy a ir contándole un poco por arriba, aunque en lo que va pasando el vídeo les voy contando algo. Nada, estaba de momento, yo termino de trabajar, me voy para el mall con una compañera mía de trabajo y nos acordamos que Rago Alejandro estaba al concierto. Pues no perdimos la oportunidad, nos compramos el outfit y nos fuimos para el concierto. Estoy en Japón, hay gente con... Lo siento, pero no podía dejar de decir eso. Bueno, yo este día quería vloggeárselo y ponérselo en YouTube, pero como todo fue de corredero, le voy a vloggear lo que pueda y le voy a poner lo que pueda. Ya entramos, acabamos de entrar, vamos a comprar bebidas y nos vamos para nuestro lugar. Vamos a comprar unas bebiditas, unas cervecitas. No, no nos dejaron comprar bebidas porque mi carne, obviamente el de Cuba, porque somos ilegales en Estados Unidos. Dicenlo, ¿cómo dijo? ¿Dónde está el... Racista. Porque somos perra, porque podemos y porque queremos lo conseguir. ¡Salud! ¡Llegamos al lugar! Bueno, vamos a contarles. Mira, no... ¡Está tú no! ¡Ay, qué ganas tengo que este mancha salga! Bueno. Pues resulta que nosotros compramos unas entradas súper lejos de aquí de donde estamos, allá arriba. En el confín del mundo hay 300 y pico. ¡Ay! Estamos en VIP. Casi que ahorita me lo como un y le caigo a veces. Ah, porque nosotros somos perras empoderadas. Como pueden observar, los ánimos estaban activos. Estaba todo el mundo gritando, cantando y gozando antes que llegara Raúl. ¡Hoy se tumba como plantas! ¡Aquí llega tu tibudo! ¡Yo quiero perras y fumando un vlog! ¡Ven lo que corte ese pantalón! ¡Yo quiero perras y fumando un vlog! Empezaron los bailarines a meter ahí sus bailes todos exóticos hasta que llegara el personaje. ¡No! ¡Ahh! ¡Guau! ¡Cuáles! 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 ¡Ven lo que cortes en elampión! ¡Cuáles! ¡Gracias! 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 Ya sé ni media hora que empecé concierto y ya estoy ronca Estoy feliz porque es la primera vez en un concierto Muy, 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 muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Babe! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta que me quiera Hoy tuve que amarte Esto que tuve que solta Sota la puerta en Chile Alguna culona Despertar en otra casa Que no sea la mía No importa un picho Mi ex, si es de verdad Porquería Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, 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 deja Deja, 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 deja No ¡Suscríbete al canal! 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 concierto, que yo la tenía preparada yo dije, si yo me puse concierto yo me voy a poner peo Dios, y mira terminé yendo con una ropita ahí con chelita pero no, la pasamos definitivamente, como nunca en mi vida, yo le dije, estas cosas son las que mejor salen, las que no se planean la pasé increíble, baile grite, goce como nunca en mi vida, de verdad, se lo juro wow, increíble gracias a Raúl Alejandro por la noche que nos hice te amo mi amor estás demasiado lindo demasiado ricote bueno mi amor como anoche no pude casi ni hablarle no pude despedirle el video, terminé muy tarde, era de noche o sea, con la locura no pude grabarles más pero bueno, aquí pasé a contarles una mil historia de como surgió todo y nada, y despedirles el video que nada, que espero que les haya gustado y que me sigan acompañando a todas mis locuras los amo, hasta la próxima gracias a Raúl Alejandro por la próxima